Hola señor Thompson, ¿qué hace? Eje, limonada Que bien señor, a mi me gusta mucho la limonada Eje, era bro Mi papá a veces hace limonada Charlie Dice que te hace bien a los riñones Charlie A mi primo Rodrigo le falta un riñón Riñón rima con camión Charlie Una vez me caí del camión Charlie Los camiones hacen neumon Mi vecino tenía Y ahora, ¿por qué lloras, Charlie? ¿Por qué me gritas señor Thompson? Perdón, Charlie Yo no hice nada malo Ya, ya, Charlie, está bien Yo no más quería platicar Charlie Pero usted me empezó a gritar Charlie Qué injusticia es señor Thompson Calla niño, calla 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 Calla